Bueno, otro capítulo más, tercer capítulo de Floating o algo así, como quiera que se diga, estoy esperando a ver si se queman todos esos cabrones, pero voy a tener que quitar el puto árbol, la mierda, nen. Voy a tener que retirar los árboles, porque se esconden bajo los árboles y mira, ya lo hemos jodido, pero bien. A ver si vienen estas dos arañas, ven, venid pa' aquí bonitas. No, 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 no me disparéis, no me disparéis, venid vosotras arañitas. ¿Quieres venir o qué? ¿Sois tontas ya o qué? Ya, joder. Venga, vosotras pa' arriba, si os podéis escalar. Ahí estamos. ¿Qué, queréis matarme? Pues salid, va, salid, cabronas. Venga araña. ¡Eh! ¡Eh, qué ha pasado aquí! Che, tú no entras, creeper. Tú no entras, anda ya, que te peten. ¿Que te peten? ¿La has pillado? Pimba, pimba. ¡No! No, 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 no. No petes, te he dicho. Te he dicho que no, petes. Esto lo vamos a cerrar un poquillo. Ahí va, por aquí no puedo. No pasa nada, no pasa nada. Doce, mira, esto tengo que tapar. Mira, así a lo chapuza. Así, a lo chapuza. Vale, quedan... Oh, cuántos huesos, tío. Quedan tres. ¡Eh, mira, uno se ha caído! Vamos a ir a por ellos. Venid, venid. ¡Hijos de puta! Pues nada, nen, no vengáis. Me voy para aquí, lejos de la casita un poco. A ver si peta al creeper. Vale. Pa' allí. Pa' allí. ¡No! 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 ¡Eh! ¡Vuelto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Hijo de la gran puta, tío! ¡Si me había apartado, nen! Anda y que te peten, mamón. ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Me persigues desde 200 kilómetros? Y ahora que estoy al lado ni me hace caso. Venga ya, coño, hombre. Tomar por culo. Joder. Venga, mira, mira que esquive. Que esquive, madre mía. Si el cuqui en amo. A la tomo por culo. ¡Eh! Sí, hombre, sí. Me vas a matar ahora aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me tiras, cabrón! ¡Que me tira el cabrón, nen! ¡Hostia puta, tío! Creeper de mierda, tío. Encima no se ha quemado más. Ya se ha acabado de quemar esto, tío. Joder, nen. Puta mierda. ¡Hala! Desperdicio de cristales y su puta madre, tío. Para hacer el reto este de los cojones, nen. Me está liando, coño. ¡Ea! Ya me ha tenido que trolear el hijo de puta. Ya me ha tenido que trolear. El cabrón del creeper este, mierda. Es un creeper mierda. Eso es lo que es. ¡Ea! Cristal, 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 cristal. Vamos. La altura ya la tenemos. Ahora solo queda tapar. Tapar y esperar a que salga esta mierda. Venga. Esperar aquí. Mira. Voy a ir al huerto otra vez. A coger más comida. De verdad, ¿eh? Que se infla esto de zombies, de todo. Si llena esto, que no veas. Vale, lo último que hice es esto. Son estas. Vale. Tatatán. Tan, tan, tan. Tan. A por esta. A dos. A dos. Bien. Como mola, como mola. Esto sí que mola. Perfecto. Veintiséis. ¡Eh! No lo he tirado, tío. Ay. Si es que hace lo que le ha salido a los cojones a veces esto, ¿eh? No sé. Yo tengo la sensación que a cada versión nueva, más bugs. No sé. Por lo menos me parece que se ha quitado el bug este de cuando empezabas a subir. Con un de estos. Mira. Que yo. Cuando empezabas a subir con una mierda de esta, de lo que sea, te tiraban, ¿eh? Te tiraban para abajo. Un bug de estos. De los cojones. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Bien. Ahí más. A ver. No. Oh. Dieciséis, tío. Mítate aquí. Bien. Lo guardamos. Nueve panes. Bien. Guardamos. Mira esto. Guardamos. Guardamos. Esto también. Ojo esto. Guardamos esto. Vamos a hacernos uno de lana. Vale. Ya se van a faltar otro más de lana. ¿Qué animales? No sé por qué no hay. Supongo que estarán en una isla sola. Tendrán que llegar. Yo qué sé. Vale. Te pones tú y no te pone el otro. Venga. De Putin Madryn. Vale. Esos están a punto. Vale. Míralo cómo lo sé yo, ¿eh? Cómo lo sé. Cómo tengo cuidadita a mis plantitas, ¿eh? Cómo tengo cuidadita a mis plantitas. Claro que sí. Vale. Esto fuera, fuera. De momento tengo nueve. Me viene bien. Espada aquí. Seis más. Vamos a rellenar. Epa. Cerramos. Que no me fío de los monstruos ni de nadie me fío ya. Ya no me fío de nadie. One moment, ¿eh? One moment. Porque esto lo quiero quitar. Vale. En la versión anterior tú subías así y pam. Te tiraba para afuera, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Bueno, pues voy a estar dándole aquí y cuando lo quite ya os aviso. Bueno, fijaos lo deformes que llegan a ser algunos árboles en Minecraft, ¿eh? Y this is incredible. Lo dejo así sin quitar la madera para que veáis lo raros que son, tío. Es que salen para el lado. Salen para... Es que rarísimo, tío. Rarísimo. Rarísimo, rarísimo. Vamos. Mierda, no me lleva el hacha ni nada, tío. Oh, una manzana. Una manzanita, tío. Una manzanita. Una manzanita bonita, tío. Lo quiero quitar todo por este árbol para que no me jodan los putos arqueros ni esqueletos ni pollas, tío. Que se quemen todos, ¿sabes? Espero que este caiga adentro. Bien, joder. Bien. Bien. Joder. No quiero desperdiciar ninguna madera. Este caerá afuera seguramente. Sí, ¿no? Míralo. ¡Epa! Bien. Qué bien, tío. Qué bien. Oh, qué bonito me está quedando, ¿eh? Mi mapa. No, se está oscureciendo otra vez. No, no, no. Por favor, no. Por favor, no. Vamos. ¡Eh! ¿Qué es eso, tío? ¡Lul! Cuidado, cuidado que no me caiga. ¡Lul! ¡Lul! ¿Qué mierda es esta? Melón, sí. Venga. Ande, que te peten. Y una seta. Me cago a la puta. Tío, en serio. Pésimos, ¿eh? Los cofres pésimos, tío. No me jodas. Es esta puta mierda, tío. Cofres de mierda, tío. Eso es lo que son. Anda ya, tío. Los cofres que me encuentro son una puta mierda, tío. ¿Qué es esto, cabrones? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que subir más. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que subir más, eh? ¿Eh? ¿Por qué me hacéis esto? Yo no os he hecho nada. Yo no os he hecho nada. Yo, amigo. Yo ser amigo. Ya están los putos zombies por aquí. Oh, my God. Oh, my God. This is incredible. Me voy a tener que quedar a dormir en este árbol. Me cago a la puta. Me cago a la puta, tío. A dormir en este jodido árbol. Chaval. A dormir aquí. Chavales. Bueno, 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 bueno. ¿Esto qué es? Esto ya es increíble. Increíble. ¿Eh? Este árbol, tío. ¿Qué tiene este árbol aquí gigantesco, coño? Mira ese ahí, haciendo una cosa rara. Bueno, no pasa nada. ¡No pasa nada! Espero que no desaparezcan las cosas de abajo, eh. Bien. Y bien. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde están, tío? Las cosas. Madre mía. Ya no están las cosas, tío. Esto ya es flipante. Esto ya es flipante, tío. Para abajo. Pimba. Sí, la hostia. Ah, vale. Están ahí. Solo que no se veían. ¿Qué está encima de la araña? ¡Hola, tío! ¡Hola! Está montando una araña, tío. ¡Lol! ¡Lol! Voy a quitar todo esto. Y cuando sea de día, pues... Ya lo pongo. Vale. Jodeos, cabrones de mierda. Ahí, ahí, ahí. Este me he estado tirando un poco, pero... He subido un poquillo más y ya me estoy tapando bien. Vale, ya se están quemando todos bien. ¡Ande vas tú! ¡Ande vas tú para mi huerto, eh! Ahí no lo toques. Ahí quemándose todos. ¡No! ¡No, no! ¡No, jodas! ¡No! ¡No, no, Creeper! ¡No! ¡Vete a la mierda, Creeper! ¡Creeper! ¡Tú! ¡Muere! ¡Araña cabrona! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Qué mamón, tío! ¡Mierda! Se me ha quedado eso así. ¡Bah! De que ir ahora mismo por ahí, por otra cosa. Tengo aquí un cofre. Mira, lo guardo aquí. ¡Cofrecita! Para guardarme cosas también. Ahora subiré con la de esto. ¡Oh! 64 ya. Esto ya está más que cerrado, eh. Vale. Ya tenemos la casita aquí, que es uno de los retos. Perfecto. Vamos, bien. Bien. Ha sido una espera interminable estar ahí arriba, esperando que sea de día, macho, porque estaba el arquero, esperándome abajo, con la puta araña subido. ¿Vale? Y es jodido, es jodido. Lo reconozco. ¡Eh! Muy bonito, muy bonito, muy bonita la casa. Y aquí viene un chiste. No sé si ponerle ventanas. ¡Ja, ja, 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 ja! No hace ni puta gracia, eh. O sea, que el que se haya reído... Mira, ahora os cubro ahí, os dejo ahí para toda la vida, cabrones. Es que, es que, es que me tenéis harto. Creepers de mierda. Una manzanita, he conseguido una manzanita. ¿Te lo puedes creer? ¿Y esta cuerda? No, tío, no. Es que no. Madre mía. Es que es imposible, tío, salir de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué miras? ¿Qué miras, Creeper? ¿En serio, tío? ¿Qué miras? Madre mía, es que no puedo salir, ¿no? No puedo salir, tío. Voy a tener que romper este. Lo siento, voy a tener que romperlo. Y no me paro aquí arriba. Mira. ¡Oh! ¡Oh! Huesos, huesos por todas partes, huesos. ¿Tú qué? Es que no me atacan, tío. Ahora van de pasivas las arañas de mierda estas, ¿eh? ¡Tú, pa' allí! Sí, vete ahí. ¡Hala, jódete! ¡Hala! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Una mierda, agujerito de mierda! Pero cuando es en mi casa, venga, todo roto, sí. Es que, qué hijos de puta que son, ¿eh? Tú ven pa' acaso. ¡Opla, pollas! ¡Pimba! ¡Eh! Que ni me has visto. Tira pa' allí. ¡Sopla, pollas! Tira pa' allí. Y muérete. Y muérete. Bien. Voy a terminar de quitar el árbol este. Y vuelvo ya para colocar la mierda esta. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Qué hay ahí? ¿Qué coño hay allí? Creía que había suelo en el agua, tío. ¡Qué raro, qué raro, qué raro! Vale, vamos a cubrir esto, que no me gusta así, por culo. Putos creepers. Vale. Ya está todo plano. Está todo perfecto. Planization. Vale, ahora vamos a quitar la arena esta y vamos a poner cristalito. Tengo que comer mierda. Es que se termina muy rápido la comité. Se termina muy rápido la comité. Vale, esto fuera. Esto fuera. Y terminado. Un reto terminado ya. El de la casita. Esta madera. Vale. Nos vamos a ir a la otra casa. A ver si puedo hacer la cama. ¡Oh, my God! 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 ¡Qué bonito! No hay peces, ¿o qué hay aquí? Se podría pescar. Podría hacerme mi cañita. Pero como no veo peces, no sé si será así. Claro, es que aquí no tengo el mod ese de animales que se ven y todo eso. Supongo que igualmente están por aquí. No sé. Vale, esto aquí añadimos. Y añadimos. Vamos un momento aquí. Tenía yo aquí dos... ¡Oh, perfecto! Yo ya tengo la cama. Perfecto. Ya tengo para hacerme una camita. Lana, lana, lana. Vale. Una cama. Y otra cama. Venga. Y otra cama no. Y una cama nada más. Aquí, perfecto. Cuando se haga de noche. ¡Pim! Va a dormir. Que les den por culo a todos los bichos. Cuando vea que se va a hacer de noche. ¡Ay! Oye, tres capítulos y dos islas nada más, ¿eh? Va a dar esto para varios capítulos. Yo diría... ¡Ay, mierda! ¡Qué cagada he saltado, ¿eh? ¡Qué cagada! Y no tengo arada de esa, ¿no? Venga, bueno. ¿Qué hago con la leche? Tú para aquí. Tú para aquí. Joder. ¡Qué vicio! ¡Qué vicio es el Minecraft, eh! ¡Qué puto vicio es el Minecraft! Esto guardado. Esto guardado. Polvora hueso. El hueso lo voy a utilizar ahora. Lo utilizaré ahora rápido. ¿Vale? Perfecto. Y aquí también. Ahí va. Venga, coño. Tira para adelante. Ahí. El hueso. Aquí ya es la hostia esto. Es la hostia esto porque ya es un bucle interminable. Venga. Soy un puto crack. Es un bucle interminable esto ya de... De cosecha, ¿sabes? ¡Ay! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué una fucking cagada, tío! Vale, nos ha roto. Perfecto. Vale, este sí que se ha roto. No pasa nada. ¡No pasa nada! Llenamos, 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 llenamos. Hacemos así. Y volvemos a llenar. Lo quitamos. Bien. Perfecto. Otra más. Bueno, rellenamos estas. Esta también. Que vayan creciendo. No perdamos tiempo. Y... Esta, esta. Perfecto. Rellenamos aquí. A ver si puedo ir ya a una isla o algo que hayan animales, tío. Hombre, si hay bichos, hay que haber animales. Sí, o sí. Pero supongo que la van a haber hecho especialmente para que haya animales. Nada más en una... En una zona y que tengamos que currarnoslos a tope. O sea que... Guardamos estos 30 trigos. Me voy a hacer aquí... Todo panes. Todo panes. Claro que sí. Así sobrevive uno. Con panes. Aquí dejo... Esto. Me llevo 4 nada más. Uf, semillas ya de la hostia. Y melón. Ya lo plantaré el melón. La seta la guardo. Madre mía, 18 flechas ya. La manzana. Me la llevo también por si quiero comer. Esto aquí lo guardo. Esto aquí. Esto lo voy a poner ahora. Perfecto. Guardado. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ir para esa isla ahora. Venga, va. Un momento. Voy a hacerme... ¿Qué puedo hacerme yo ahora? Las vallas estas. Joder, es que es mucho, ¿sabes? Es molto, 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 molto. Vale. Son muchas vallas. Espero que me llegue. Es que quiero hacerlo bien. Quiero hacer bien... La mierda esta la quiero hacer bien y bonita, hombre. Por favor. Se tiene que hacer bien un puente, hombre. Que si no, me caigo yo por aquí. A mí me dispara un arquero bien y... Y me tira. Por favor. No se ha visto un puente sin vallas ni nada, tío. Es que no. Es que no hay derecho. No hay derecho que haya un puente sin vallas ni nada, hombre. Por favor, ¿eh? Por favor, que me pongo malo. Esto sí, que se vea bonito, hombre. Sí. Venga, así no. Así no. Vale. Aquí. Y vamos a crear ahora una puerta. ¿Cómo era la puerta? Era así. Y en medio dos. Sí, vale. Es que... No me acuerdo mucho ahora de todo. Escalera aquí. Vale. Y aquí vamos a meter... Joder, se está haciendo noche, pero tenemos la cama. Así que... Palanca de presión, no. Aquí licua. Losa de madera. Vamos a ponerla aquí. ¡Ahí va! Bueno, bien. Se ve bien. Y con sus cosas... A ver si... Voy a hacer por aquí un poco de picar. Que quiero... Quiero y necesito... Eh... Carbón. Voy a necesitar antorchas. Vale, mira por aquí. No, 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 no. Cagada, tío. Cagada, tío. Cagada. Cagadísima. Vale, ese ya está. Ey, ey, ¿qué pasa, tío? Vale, se hunde. Se hunde solito, eh. Vale, nos quedamos aquí. 15... Oh, tengo aquí madera. Y en el otro también se puede tener madera. Este lo guardamos. Ya me haré más. Guardamos, guardamos, guardamos. Ah, y la otra. Tengo que hacer la otra para allá. Otra. No necesito vuestra tela de araña ni nada. Fuera. Aunque las arañas y todas estas mierdas siguen estando ahí, eh. Vale. Mira, me voy a ir para allí, que se ve como más seguro. La montañita esa. Y luego cogeré carbón. Bueno. Hay un problemón que ya llevo casi 20 minutos. Así que voy a dejarlo aquí. Me voy para la casa. Lo dejo aquí guardado. No me jodas Enderman ahora. Lo dejo aquí guardado. Y bueno, nos veremos ya en el próximo capítulo. Ya iré en el próximo capítulo a la otra isla. Así que hasta la próxima. Bye, bye.